De no creer, aún no han finalizado las obras de semáforización en el municipio y ya fue averiado uno de los semáforos. Así lo dio a conocer la oficina de medios de la alcaldía. Según se informó, la impericia del conductor de un camión causó la avería en esta señal de tránsito. Al parecer el daño no es de gravedad y solo se trataría de la pestaña de una de las bombillas. Sin embargo, no deja de generar indignación que una obra sin estrenar ya haya sido dañada. Este hecho sirve para hacer un llamado a la comunidad con el fin de que contribuyan al cuidado de las diferentes obras que se adelantan en el municipio, ya que las mismas se financian con el dinero de los impuestos que todos pagamos. JCH Noticias. Hola amigos de Sevilla Valle, soy Darío Gómez, el rey del despecho y estaré el sábado 21 de diciembre de 2019 en el Estadio Pedro Emilio Gil de Sevilla, cantando todos mis éxitos. ¡No se lo pierdan!